Y para abajo he tenido momentos de mucho tiempo sin inaugurar, de mucho tiempo sin inaugurar y tener que rebuscármelas en otras cosas porque no pintaba el laburo y no pintaba el laburo y no pintaba el laburo, ¿no? Entonces, fueron momentos que te replanteás todo, digamos, te planteás todo y decís, bueno, por ahí. Ya llegó un momento que no le importo más a nadie, o sea, ya nadie me ve como una opción. Un nuevo episodio de Fax Status Quo. El episodio de hoy tiene un tinte especial, tiene un tinte más cálido, tiene un tinte más sensible, justamente porque tengo enfrente mío al hermano de mi papá, a mi tío, al padre de mis primos. Y es especial porque, si bien yo lo conozco hace 24 años, hay un montón de cosas que no conozco de él, hay un montón de cosas que no conozco del pasado de mi familia, y hay un montón de cosas que, armando esta entrevista, dije, me encantaría que me cuente ese aspecto de su vida o ese aspecto de su cabeza que quizás en encuentros familiares nunca tuve la chance de preguntar. Así que tengo acá enfrente mío a uno de los cuatro simuladores, a Martín, ¿cómo andás, tío? ¿Qué haces, chiquitito, querido? ¿Cómo estás, Joaco? Muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Gracias por aceptar la invitación a este pequeño espacio de conversaciones. Un placer y felicitarte, felicitarte porque vi varios de tus capítulos y la verdad que todos son como muy interesantes. Para mí es un honor que me hayas convocado. La verdad que con las personalidades que estuvieron y la gente que entrevistaste, es una alegría poder charlar un rato con vos fuera de lo que charlamos habitualmente con otro vocabulario, por supuesto. Así que vamos a charlar un ratito. Vos sabés que cuando me puse a armar la charla, dije a ver qué aspectos, primero, conociendo un poco tu pasado, que no todos lo deben conocer y que ahora quiero que lo toquemos, conociendo un poco tu pasado, digo qué loco habrá sido cuando Martín agarró y decidió arrancar a estudiar actuación o a querer actuar. Y siempre digo que hoy vos ves a una persona que rompe las reglas o que sale de lo común o que tiene una vida distinta a lo que todo el mundo hace, siempre tiene una historia de vida que lo marca y que hace a mi gusto que eso lo lleve a donde está hoy. Entonces quiero que brevemente, para los que no te conocen o no conocen mucho tu historia, nos cuentes un poco tu vida, cómo arranca esta pasión por actuar y después me iré metiendo un poco más de lleno. La verdad es que siempre fui un poco con tu otro tío, el negro, que hoy desgraciadamente ya no nos acompaña y me estará escuchando, esté donde esté. Éramos un poco los payasos de la familia en ese sentido. A mí actuar me gustó siempre, desde muy chiquito. La primera pasión real de la actuación me vino en el colegio, cuando hice la primera obra de teatro que hice, cuando pisé el escenario, cuando sentí esa evolución del público, que se reía de lo que uno actuaba o decía y el trabajo con los compañeros y lo que era el actuar en sí mismo, que es un montón de cosas, no solamente interpretar un rol, por así decirlo. Y ahí empecé con esa sensación que la tuve siempre a la par de vivir mi vida, porque la verdad que teníamos un mandato muy fuerte. Yo trabajé desde muy chico, desde muy chico trabajé en una empresa familiar y siempre tuve esta cosa de estar relacionado en el mundo, incluso mi primera mujer era una modelo muy importante, que después también derivó en conductora y estábamos los dos muy relacionados con el medio. Y fue un proceso que se fue dando mientras yo hacía y cumplía un poco también con esa cosa del mandato paterno, esa cosa del negocio, la familia, la estructura, el no romper la estructura, la, entre comillas, comodidad de trabajar en ese ámbito familiar que no solamente era un ámbito exitoso, sino que a la vez te contenía afectivamente y también la relación en ese punto con mi viejo que para mí era muy importante. Me lo disfruté mucho, mucho, incluso cuando estaba terminando ese proceso, mi viejo se fue a vivir a Alemania y yo me quedé en la empresa de todas maneras, aparte de trabajar con los hermanos y esa cosa familiar que nosotros hemos tenido mucho, más allá de las diferencias, de la riña, de los problemas y de las peleas familiares que existen siempre, fuimos una familia en donde la hemos pasado muy bien, y una familia muy relacionada con lo artístico, porque en casa se cantaba, se bailaba, era una casa de fiesta, por así decirlo, ¿viste? Y yo creo que heredé un poco toda esa cultura de mi madre, mi madre era el símbolo de eso, esa cosa de la fiesta, del baile, del bien entendido, la joda, y el viejo era todo el síntoma y todo el enfoque de la responsabilidad, el laburo, la cultura del trabajo, la cultura de la honestidad, del camino más largo, del no atajo. Y bueno, yo creo que toda esa formación, a mí me, todas esas, digamos, esas dos, te diría, esos dos aspectos de mi vida que me conformaron un poco y me dieron la posibilidad de desarrollarme, y bueno, y hubo un día que tuve que tomar una decisión, yo tuve una decisión que, como bien dijiste vos al principio, ¿viste? Después de haber laburado mucho, tomé la decisión de que quería actuar definitivamente, que sentía que creo que me iba a hacer feliz, a lo que recibía una andanada de, ¿estás loco? ¿qué vas a hacer? A esta altura, y todos los comentarios que ya siempre te hacen, sobre todo cuando tenés una determinada edad. Yo esta primera decisión la tomo a los, te diría, 27, 28, 28, 29, ahí, porque me acuerdo que me fui de la empresa, que la empresa también en ese momento ya estaba empezando todo lo que era el declive por el tipo de producto que hacíamos, y eso también me ayudó un poco a tomar esa decisión, y no tener hijos en ese momento también me ayudó, porque yo sabía que estaba saltando un poco sin red. Entonces me puse, yo ya venía estudiando, teatro a la par, me puse a buscar laburo, pero ya sin laburo, o sea, en realidad me había, perdón, en ese momento me fui y me hice una empresa con Pancho Canepa, hicimos una empresa de camperas de cuero, y yo me acuerdo que me llevé máquinas de coser, me dieron máquinas de coser por todos los años que trabajé, y me dieron cuero y qué sé yo, y empezamos a hacer camperas de cuero, y bueno, y nos fue muy bien, empezamos a hacerle todas las marcas, y en una de esas le dije a mi socio, le dije, mirá, son las dos de la tarde, hace la cuenta hasta la una y media, yo voy a ser actor. Y él me dijo, pero estás loco, anda a almorzar y volvé, anda a pensar, nos iba bien. Entonces volví y le dije, mirá, hace la cuenta hasta la una y media porque me voy. Y así fue, entonces nos unimos con un café, nos separamos con un café, y ahí empecé el derrotero de buscar el laburo con la fotito bajo el brazo, y en el medio de eso me enganchó Saúl Sández para entrar en una suerte de área y gerencia comercial de cuatro marcas de jeans, muy importantes en ese momento, y me empezó a ir de vuelta muy bien, pero también con la limitación de que no podía trabajar. Así que hacía las dos cosas, siempre entré con esa condición, hasta que me llamaron para ser poliladron en Mar del Plata, y tenía que tomar una decisión. Y bueno, hablé con Valeria, la tía Vale, para vos, que es mi compañera de toda la vida, y le dije, yo tengo que tomar esta decisión porque si no, voy a ser una persona infeliz con plata, feliz con, no sé, si con plata o no, o con posibilidades o no, pero haciendo lo que amo hacer y lo que me gusta. A lo cual ella enseguida me acompañó, renuncié, y me fui a Mar del Plata, que eran tres meses, y después, de vuelta el vacío y el vértigo de qué hago cuando vuelvo, ¿no? Y bueno, y ahí creo que la verdad me fue bien en el teatro y ahí Adrián Suar me dio una posibilidad muy importante de hacer poliladron acá, en televisión, y ese fue, como te diría, el comienzo de una carrera que, que gracias a Dios, y haberle puesto también mucho trabajo y mucho amor, me fue bien, estoy contento, creo que tengo una linda vida y logré hacer lo que amaba hacer, me siento bastante realizado, me han pasado, creo que, cosas buenas. Me encanta la historia y me quiero meter un poco en cuando me dijiste que la decisión de querer actuar, ¿no? Cuando empieza a rondar en tu cabeza fue a tus 28, más o menos, dijiste. Y digo, cuando lo dijiste, yo dije, me parece muy loco porque de repente, no sé, hay preguntas que yo me las hago hace, qué sé yo, hace ya tres años, ¿no? Tipo, desde el que tengo 21, más o menos, que es cuando ya estoy empezando a terminar la carrera y como que yo me pasa eso de que me agarra como ansiedad de querer encontrar eso, ¿no? Eso que te apasiona, que te mueve. Si bien hay un montón de cosas que hago que me gustan, todavía siento que no encontré eso y digo, vos lo encontraste quizás a tus. Yo creo que siempre lo tuve adentro, ese deseo. Y también, por otro lado, también creo que a mí el haber trabajado donde trabajé también me apasionaba porque también me terminó formando y me dio la posibilidad después de ser productor dentro de lo que es la actuación. Porque manejábamos una empresa muy grande con mucha gente, con muchas responsabilidades. Era muy joven cuando esto pasó y la verdad que fue una formación, te diría, un curso acelerado, ¿no? Fue como esa universidad de la calle y del trabajo. La verdad es que no es una cosa que... Yo creo que nunca es una decisión que uno la encuentra un día que dobló la esquina, ¿no? Yo creo que esas cosas se vienen gestando dentro de uno y hay algo y un momento en tu vida que vos decís que te mirás al espejo y decís yo tengo que... Porque como todas las cosas hay un momento para las preguntas y un momento para las respuestas, ¿no? A veces uno tiene millones de preguntas y cuando te llega la respuesta y dices, ah, mirá vos, era por ahí y hace tanto que vengo preguntando esto, ¿no? Entonces creo que hay una etapa como de maduración. La mía fue esa. Yo cuando hacía un programa de entrevistas que vos, no sé si te acordás, que se llama El Mundo Nos Mira y entrevisté a las personas te diría más importantes de este país y te diría que un altísimo porcentaje pudo lograr realizarse dentro de la profesión muchos con la muerte de sus padres muchos cuando ya no tuvieran que rendir al mandato paterno que en aquella época era mucho más fuerte que ahora. Vos hoy ya de chico tenés la libertad de que tus viejos te acompañan en tus decisiones y no tenés un viejo que te está guiando hacia un lugar. Tu viejo te deja ser libre y demás. No lo digo porque mi viejo no lo haya sido pero era otra época, era otra forma de pensar. Y me di cuenta cuando hice ese programa de entrevistas que le pasó a muchísima gente muy talentosa que verdaderamente pudo conectar con la vocación a partir que incluso estando en tercer año de una carrera. Estando en tercer año de ingeniería, un director muy famoso pegó el salto a lo que él tenía ganas de hacer que era cine. Entonces digo, esas cosas suceden y para mí el mensaje más importante cada vez que lo hablo mucho con los chicos que hacen trabajos para la universidad o tienen que hacer rendir finales o chicos de colegios que te hacen para hacerte la nota que yo es no dejar de perseguir el sueño y entender que no hay una edad para cumplirlo. El sueño se cumple cuando se tiene que cumplir o cuando uno está preparado para que llegue. A veces te pasa también que si lo que quería ayer lo tengo hoy pero ya no es ayer, ya no tengo las mismas ganas. Bueno, cuando de verdad la vocación es férrea cuando te llega la jugás. Tío, ¿hay alguien a quien admires? O sea, si te digo quién es alguien que admirás y por qué. Mirá, admiro a mucha gente. Admiro a mucha gente por su talento, por su... Para mí el talento tiene que ver con esa libertad de poder expresarse sea cual fuere el ámbito en el que te desarrolles. Para mí es como... Admiración, la verdad, siento por personajes como Mandela. Admiración siento por personajes como Mandela que han estado encerrados 30 años en una jaula de dos por dos y que salieron sin resentimiento y que lograron ser presidente de su país y lograron terminar con el racismo y lograron una cantidad de cosas importantes en la vida. Admiro a actores y productores por las cosas que han logrado hacer y por cómo hacen determinados trabajos. Fundamentalmente admiré mucho a mi viejo por su capacidad de laburo, por su honestidad, por su convicción, por el esfuerzo que hizo para poder darnos a nosotros una hermosa vida. Y la verdad es que a mí honestamente hay muchas cosas que me generan admiración, y tiene que ver con, admiro a la gente que verdaderamente es prestigiosa porque sale todos los días de su casa para conseguir el laburo, para poder darle un bienestar a su familia. Vos me preguntás, artísticamente, sí, hay un montón de gente que me resulta realmente admirable, pero a mí admiro más los valores que muchas otras cosas. ¿Viste? Sobre todo los valores, porque creo que en definitiva es lo que termina primando. Tío, ahora metiéndonos un poco más de lleno en lo que es, digamos, tu profesión, ¿no? Yo el otro día hablaba, ¿no? Con mi novia de esto de ser actor, ¿no? Y yo decía, pensá en esto de ser actor. O sea, es como que estás interpretando. Es como que de repente salís de tu persona o no, no lo sé, por eso lo quiero charlar, yo lo veo así, es como que salís de tu persona durante un tiempo para interpretar a otra persona en otra situación y digo, es como que tenés una doble vida, no sé, como que, o distintas vidas a lo largo de tu vida porque vas interpretando distintas personas o distintas series o películas o lo que sea. Digo, ¿qué sentís vos con eso de la actuación? Yo creo que el actor básicamente y primordialmente es un creador porque la realidad es que más allá de lo que viene escrito el actor crea, crea un personaje, crea una, es también algo de idea muy lúdico, es como también esto que decís vos, muchas veces es como que estás jugando a ser otro de manera verdaderamente creíble y verdaderamente honesta y con profundidad. Entonces, es maravilloso poder hacerlo y también es poder tener la capacidad de entrar y salir y no quedarte en esa cosa del famoso personaje que, en definitiva, la realidad es otra, ese es el personaje al que vos vas a componer y después volvés a tu casa. Yo creo que a vos te debe pasar lo mismo en tu laburo. Yo sé que has laburado y laburás desde chico y has laburado acá y has laburado en otros países. Siempre creo que todo el mundo tiene algo de actor porque todo el mundo compone un personaje muchas veces para poder de alguna manera subsistir porque de alguna manera la vida es así, estamos, vos agarrás un vendedor, un vendedor es un gran actor, es un tipo que viene y te vende y te hace un personaje que vos te lo comés o no te lo comés. Obviamente que el producto tiene que, final, tiene que valer la pena. Esto yo creo que es lo mismo, vos decís como actor, yo creo que vos estás creando un personaje, estás saliéndote de vos porque vos tenés que estar a la altura del estado de ánimo del personaje. No podés llevar al personaje a tu estado de ánimo. no importa si vos venís triste, peleado con tu mujer, peleado con tu hijo, el personaje si está contento, alegre y feliz, vos tenés que estar contento, alegre y feliz. Entonces, es un laburo para lo cual hay también un laburo atrás, para lo cual también cada uno tiene su técnica, su forma, su estilo, pero creo que de verdad es un, muchas veces se produce como esa disociación, por decirlo de alguna manera. y me parece que, como dices vos, es complejo por un lado, maravilloso por otro, porque cuando ves lo que sucede y aparte para poder lograrlo también creo que depende muchísimo del otro, como decimos, siempre este trabajo es con el otro indefectiblemente. Entonces, hay algo en todo ese, entre, en ese armado con el actor, con tu compañero, con tu compañera, con el director, hay toda una, un equipo que está al servicio de que vos puedas hacer esa transformación. Y la verdad que sí, es maravilloso. No es sencillo, a veces no lo lográs al punto que quisieras lograrlo. Porque yo te digo cuando admiras, sí, claro, admiras gente que decís ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que lo hagas? De esta manera es un animal, ¿entendés? Y yo, sabiendo que no es, yo llore, me emocione, me enoje y lo quiera matar. Es maravilloso, ¿no? Y si hay algo en eso que es un talento extraordinario. Me encanta. Hay algo, hay algo como, ¿cómo lo puedo decir? Hay algo subterráneo en ciertas profesiones que uno quizás antes de arrancarlas o mandarse a navegarlas, quizás no lo tiene en cuenta y por eso te lo traigo. Se me viene a la cabeza así como a primera instancia la política, la actuación y hay un montón más, ¿no? pero digo, el tema de la fama, ¿no? Porque vos entiendo que querías ser actor porque te apasionaba la actuación y un político quizás tendrá sus incentivos para meterse en política, ya sean económicos, ya sean de poder, ya sean de querer hacer algo, querer tener un impacto positivo, pero quizás el tema de la fama, ¿no? Y quizás el tema del estar siempre sobre como que como alguien siempre mirándote me genera incertidumbre, ¿no? Entonces te pregunto a vos como, ¿cuál es tu relación con la fama? Si antes de saltar a la actuación lo pensaste, ¿cómo la fuiste llevando a lo largo de los años? Porque también es como que las carreras no es que son lineales sino que hay picos y bajones, entonces quizás hay momentos que estás recontra en los medios y quizás a veces no, entonces, ¿qué te generas en el cuerpo? La verdad es que obviamente uno tomó esta decisión porque le fascinaba lo que hacía o lo que quería hacer y como consecuencia de eso, gracias a Dios, viene todo lo que vos estás diciendo, ¿no? Porque uno ha tenido la suerte de hacer buenos personajes en programas exitosos, haber creado programas exitosos, en mi caso, y que gracias a Dios eso también te ubicó en un lugar dentro del corazón de la gente y de la casa de la gente que hace que pase todo esto que vos decís. yo lo vivo con mucho agradecimiento, ¿sabés? Lo vivo con... Me considero un tipo sumamente agradecido porque creo que cuando alguien te pide una foto o te mira o se interesa en hacerte una nota o algo, quiere decir que algo de todo lo que vos hacés le ha gustado, le ha llegado, le ha afectado para bien o para mal o para bien en este caso y le gusta poder tener una referencia tuya y la verdad que sí es acostumbrarse también porque como decís vos a veces pasa que uno no siempre tiene el mismo estado de ánimo y a veces estás menos o estás con algún quilombo o algo y te hace más difícil estar ser cariñoso con la gente pero a mí en línea general yo tengo una buena relación con eso no me hace mal y sí creo que hay que prepararse y aprender porque este punto que tocás para mí es central que tiene que ver con con lo que significa esta profesión porque la gente a veces equivocadamente o por lo que pasa con los medios de comunicación o las revistas cree que el actor la vida del actor siempre es glamorosa siempre está en un lugar de de luces y de no son mucho más los lugares de sombra son mucho más el colectivo con mayor índice de desocupación en la Argentina entonces hay que entender que se trabaja con continuidad muy pocos actores trabajan con continuidad el que lo hace tiene que estar muy agradecido en un medio donde el trabajo ha venido para abajo permanentemente entonces es verdad que tenés que preparar la cabeza para entender que cuando estás todo está bien pero saber que no vas a estar ¿entendés? algunos estamos no estás menos tiempo algunos no están más tiempo pero te tenés que preparar para no estar porque porque es difícil porque es difícil desde el punto de vista económico porque es difícil desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de no estar laburando no laburar es es difícil viste no laburar y esperar que alguien pose los ojos sobre vos para decir sí es Martín para este personaje una de las cosas que a mí me llevó a producir fue eso yo quiero generar mis propios proyectos y gracias a Dios que lo hice pero creo que que es una parte central de nuestra profesión y creo que que se sufre mucho porque no es fácil no es fácil y y es mucho lo que te pasa cuando te va muy bien y también es mucho lo que te pasa cuando no pasa nada por eso siento que es como muy altos y bajos pero muy fuertes y cuando es electrocardiograma hasta arriba es una cosa hasta abajo es otra después tenés mesetas pero digo tenés que estar preparado para eso porque es difícil es difícil y tenés que también no trasladárselo al grupo familiar y saber bancártelo y que entender de qué se trata porque a veces nos lleva mucho tiempo entender bien uno a veces arrancaste fue bien te fue bien de golpe tuviste buenos laburos y dices ah bueno esto es espectacular esto es una papa no, no, no lejos de serlo es un laburo maravilloso pero con todas las complejidades que te puedas imaginar y ya al tener complicaciones de continuidad ya en sí mismo tiene su problema una pregunta que es como doble y que podés elegir cuál camino tomar ¿no? ¿hubo algún momento de tu vida de tu carrera profesional que haya sido ya sea o muy negativa o muy positiva que haya que haya sido como un punto de quiebre en tu vida? sí, sí para arriba y para abajo digo sí para arriba la verdad que gracias a Dios los momentos de quiebre fueron mucho más para arriba que para abajo gracias a Dios tuve la suerte de haber podido laburar mucho y de haber estado en muchos programas con mucho éxito algunos con personajes más importantes que otros y algunos habiendo tenido la posibilidad de crearlo yo con un equipo de amigos y socios entonces si tuviese que decirte como cuál fue el más exitoso y cuál fue el mayor aprendizaje ¿qué me dirías? yo creo que el más el más exitoso claramente Simuladores yo creo que Simuladores ha sido un es hoy todavía en generaciones que no habían nacido un programa que sigue siendo exitoso entonces la verdad que eso fue un cambio profundísimo te diría en mi carrera y después todos los productos que hemos hecho en la productora con Pablo Pablo Charri como socios fueron maravillosos y nos ha ido fantástico y la verdad es que ese fue un aprendizaje también muy muy grande porque era otra manera de participar del negocio y de encararlo y para abajo he tenido momentos de mucho tiempo sin inaugurar de mucho tiempo sin inaugurar y tener que rebuscármelas en otras cosas porque no no pintaba el laburo y no pintaba el laburo y no pintaba el laburo entonces fueron momentos que te replanteás todo digamos te planteás todo y decís bueno por ahí ya llegó un momento que no le importo más a nadie o sea ya nadie nadie me ve como una opción pero creo que ahí hay que trabajar también mucho sobre uno porque en definitiva como digo siempre los roles para mí son para quienes los hacen y me parece que hay que entender que las cosas son como tienen que ser a veces mejor de lo que uno espera y a veces peor para eso hay que prepararse mucho pero pero sí he tenido momentos de quiebre tanto arriba como abajo tío esta pregunta suele ser un poco suele marear un poco pero siempre la respuesta tiende a ser bastante copada y es algo que creas vos o sea algo que crees vos que todo el mundo piensa que es una locura yo no te podría decir que hay para mí que hay que cosas yo confirmo como cierta y que es así porque en general es como como creo que tengo un me considero un tipo con sentido común muchas cosas que considero que son así son así en mi marco bastante universal te diría sobre todo en determinados puntos que creo que que son así para todos y así deberían ser lo que pasa me pasa al revés yo creo que hay cosas que son así así de sin y funcionan absolutamente al revés como tiene que ver con la justicia la honestidad la claridad digo hay una cantidad de cosas que deben ser así y sería una locura que no lo sean pero en realidad sucede que es una locura porque no lo son entonces lo manejamos permanentemente en el marco de la picardía en el marco de lo ilícito en el marco de lo que no corresponde pero son pocas las cosas que yo creo que son así y a lo demás les parece una locura creo que una de ellas es esta que te digo a veces cuando yo digo las cosas son así por ahí te recibís y vos sos un boludo no entendés nada las cosas no funcionan así hay una cultura bueno yo quiero vivir digamos una contracultura de lo que es el el funcionamiento habitual y en el marco en el que nos movemos creo que es fundamentalmente cultural lo que deberíamos cambiar ¿no? hace un rato comentabas esto de que digamos en tu época previo a arrancar a actuar había como un mandato del padre muy fuerte ¿no? entonces es como que quizás los jóvenes vivían vidas que medio que los padres se las programaban o que inconscientemente tenían en la cabeza que tenían que seguir ¿no? ¿cómo fue el proceso tuyo interno en poder como desligarte ¿no? de ese mandato familiar barra del abuelo de mi abuelo para poder tomar la decisión de decir ¿sabes qué? yo quiero actuar y quiero ir por acá es un poco también como te lo conté viste que te conté que hay casos en donde hay ciertos personajes donde el padre tuvo que morir lamentablemente porque son mandatos más complejos en ese punto yo tuve un laburo conmigo pero fue un laburo más fuerte conmigo que con mi viejo porque fue un laburo más de entender que había que dejar lo que era esa falsa y pasajera seguridad económica que te brindaba que te brindaba la estructura de la empresa y la familia y la cosa como para saber que uno podía emprender su camino y que iba a pasar por las buenas y las malas pero que para poder encontrar verdaderamente esa felicidad de ser quien uno quiere ser hay que tomar ese riesgo entonces creo que el laburo lo hice mucho más conmigo y creo que cuando vos haces el laburo como si te cae la ficha ya no hay mandato que valga es decir fue te fuiste y seguiste tu camino con todo el dolor que eso implica y el la franqueza con la que uno tiene que mirarse al espejo y mirar al otro me encanta y estoy de acuerdo me deja pensando y como que digo que o pienso que cuando uno toma esa decisión quizás al principio genera mucho 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 caos mucha revolución pero que después siento que a la larga uno está en paz como que si uno sigue esa esa sensación interna o esa intuición a la larga para mí estás en paz y un poco lo veo me gusta llevarlo como de lo que te pasó a vos con tu padre y lo que veo que le pasa a Pedro mi primo tu hijo con vos que de repente lo que le apasiona también es el arte el mundo del baile de la actuación que se yo y quizás tiene la suerte de que el padre viene de ese palo y que no es un empresario de una pyme argentina haciendo maquinarias y que entonces tiene la suerte de que vos lo apoyás a full y eso es buenísimo ¿no? Sí yo lo apoyo a full a Pedro yo ya mi cabeza está abierta desde hace muchos años en entender que uno a los hijos lo único que tiene que hacer es acompañarlos y tratar de que cumplan sus sueños lo que pasa que ahí te aparece a veces porque así como lo apoyo a Pedro en lo que está haciendo lo apoyo a Lola estudiando economía empresarial y me parece espectacular que ella tenga esa inclinación y vaya hacia ahí y la acompaño como loca pero creo fundamentalmente que a veces lo que te pasa como padre es ese amor tan loco que uno tiene con los hijos que a veces los querés tener un poco más de lo que deberías entonces los agarrás un poco más y creo que hay que hacer todo lo contrario hay que dejarlos que vuelen porque los hijos si quieren estar acá o quieren hacer una experiencia en otro país o irse para uno es durísimo durísimo pero sabés que lo mejor que podés hacer es como en todos los vínculos los vínculos con los amigos con las parejas con todos los vínculos lo mejor que hay que hacer es soltar para que creo que cuando uno suelta los vínculos se terminan de conformar de verdad bien sólidos porque se transforman en genuinos no en que tenés un vínculo de cercanía por chicana o porque impones una posición o porque me parece que el vínculo se genera y se convierte en un vínculo verdaderamente sólido y bueno cuando existe la libertad y en marco de esa libertad elegís y en el marco de ese elegir es elegir los momentos y cuando verte con el otro y cuando estar juntos y poder compartir siempre en las en las entrevistas lo que hago a lo último casi a lo último le doy el le doy el el poder de la charla al invitado y le dejo que me haga una pregunta a mí está bueno está bueno que te haga una pregunta a vos está bueno la pregunta es ¿qué crees vos que sos joven que deberían hacer que debería hacer la gente de tu generación y que debería transmitir la gente de tu generación para que las cosas verdaderamente puedan cambiar porque viste que pasa normalmente que los chicos juzgan a los más grandes a los padres o los interpelan o los bueno yo creo que es un trabajo de todos por eso pregunto como vos lo vivís y vos como joven que sos que ¿cuál crees que puede ser tu grano de arena para que todo esto cambie? bien yo creo que hay yo creo que hay dos cosas por un lado no sé si me lo preguntás como a nivel como sociedad o político pero te lo contesto a nivel sociedad para mí hay dos cosas la primera es la empatía la empatía en el sentido de o sea yo hoy veo a la sociedad y la veo muy corrompida la veo muy dividida veo una veo una brecha muy grande social y para mí el primer paso es la empatía y el entender de dónde viene la otra persona y del entender cuál es su pasado y en qué círculo está acostumbrado a vivir y cuál es su historia y quién y quién es su familia y qué valores con qué valores fue creciendo ¿no? porque alguien que hoy es ahora conté una anécdota personal pero alguien que es chorro que sale a robar lo primero que hay que tener es empatía pero no empatía en el sentido de pobrecito sino de ¿por qué sale a robar? ¿entendés? ¿por qué sale a robar? ¿cuáles son los valores con los cuales creció? ¿qué vio? ¿él cómo vio que traía el pan a la mesa el padre o la madre? ¿me entendés? entonces yo creo que va por ese lado y sobre la empatía construir ¿no? porque solo tener empatía es difícil hacer algo entonces tenés que tener un algo que sea accionable entonces para mí eso accionable yo siempre lo digo es la educación bueno pero ahí hay algo ahí hay algo del derrame ¿no? del derrame que uno debe tener cuando uno tiene la posibilidad de generar estructura generar dinero de poder aplicarlo o poder aplicar parte de su dinero a justamente esto que decís vos a darle una mejor vida a los demás yo creo que si todos hiciéramos eso yo comparto que es la educación básicamente creo que es la madre de todo de todas las batallas que estamos dando de la educación no hay ninguna posibilidad sin educación por eso tu respuesta me parece que es fantástica porque que vos con la edad que tenés entiendas que y sos una persona que ha estudiado se ha preparado tiene una carrera digamos y has entendido que el camino es por ahí bueno también pensar como decís vos un chico que sale a robar ¿por qué sale a robar? obviamente eso no quiere decir que vos no tengas que juzgar a la persona que sale a robar como dijiste pero creo que hay que tratar de entender de dónde viene ese chico cuáles son las posibilidades que tiene qué posibilidades le da el país para que ese chico en vez de salir a robar salga a trabajar es complejo pero hacia eso tendríamos que apuntar lo que creo que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos si no lo hacemos entre todos no lo vamos a poder lograr y con esta brecha barra grieta que vos mencionás es imposible imposible no hay ninguna posibilidad pero para mí el camino hacia coser esa grieta y unirla de vuelta está en la empatía y de vuelta al otro día me robaron la bicicleta por ejemplo y yo decía yo no me voy a enojar no me puedo enojar primero que no quiero que me arruine el día y la semana ni nada entonces por un lado como que a nivel personal elijo no enojarme y por el otro lado digo ojalá quien me la haya robado sea por una buena causa que se yo no estoy de acuerdo con el robo no estoy diciendo que robar está bien para nada no, no, no si la persona que robó necesitaba esa bicicleta no tenía otra forma de conseguirla me la robó y le va a servir para algo bueno no está bien está mal pero por lo menos te tranquiliza el alma pero la realidad es que nadie debería robar la bicicleta a nadie y que uno tiene que entender que sus derechos termina donde empieza el derecho del otro y esto es algo que es tan simple como incumplido en este mundo en el que vivimos y sobre todo en esta Argentina en la que vivimos no se respetan los derechos no se respeta al otro entonces es hago yo, 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 yo 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 con mi necesidad yo con mi deseo yo con mi con mi con mi entonces es es como un yo yo permanente que hace que no haya una mirada verdaderamente comunitaria de respeto por el otro entonces porque vos tampoco tenés la culpa de que ese chico no tenga la bicicleta ¿entendés? entonces es como un círculo vicioso donde se corta nosotros no lo vamos a poder nosotros podemos accionar para que todo esto se mejore hay un estado que tiene que estar presente para que todo esto se mejore y tiene que haber un estado cuando hablo del estado no solamente hablo de quien gobierna hablo de quien gobierna y de quien no gobierna hablo de toda la política en general tío para cerrar la charla y me quedaría horas debatiendo sobre esto porque me encanta te regalan un cartel en la 9 de julio y te dicen toma escribí lo que quieras gigante que lo ven cientos de miles de personas por día ¿qué escribís? valores la palabra valores y abajo pondría los valores honestidad trabajo solidaridad bonomía te puedo nombrar 50 millones de valores pero pondría la palabra valores porque creo que hoy tenemos una crisis de valores tenemos una crisis moral creo que hay una crisis y de ejemplo lo viste vos con la bicicleta entonces creo que si nosotros entendemos que el mundo cambia en tanto y en cuanto uno tenga valores en tanto y en cuanto uno sepa que esto está bien esto está mal esto debo esto no debo esto se puede esto no se puede yo creo que y no buscar ver como me atajo a todas las a todas las cuestiones que se me imponen creo que que verdaderamente vamos a poder cambiar y la otra palabra que pondría es empatía y diálogo empatía y diálogo constructivo aunque sea en el disenso aunque sea en la en la en la en el no estar de acuerdo con el otro creo que no vamos a salir sin eso entonces creo que eso serían cosas fundamentales que nos podemos grabar a fuego en la cabeza a veces es difícil ¿no? porque hay gente que está muy enojada y muy creída de que en el enfrentamiento está la solución pero bueno ¿qué vamos a hacer? cada uno piensa como piensa nadie es dueño de la verdad otra palabra hermosa si las hay cerramos acá te agradezco enormemente por la charla si no fuese un podcast lo dejaría corriendo y podría hacer un podcast de cuatro horas pero nada de vuelta millones de gracias te quiero un montón y gracias por estar acá hoy gracias a vos mi amor gracias por llamarme gracias por esta charla hermoso escucharte hermoso el programa y bueno y honrado honrado que al margen de ser esta mezcla rara de tu tío y laburar en lo que laburo y que esté bueno que podamos charlar con la alegría y con el amor que lo hacemos siempre te quiero te quiero mucho beso enorme